¡Susivas, Alejandra Pienas! ¡Susivas, Alejandra Pienas! No me apresures, entiéndeme Tengo que estar segura de lo que siento por ti Déjame ver tu corazón para saber bien quién eres tú ¿Quién soy? ¿Quién soy? Así es Tendrás de mí una respuesta Son muchas Son muchas Es lo que quiero ¿Qué tienes que advertirme? ¿Quién soy? ¿Quién es? 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 No me apreciaré, no me apreciaré Mi corazón es para mí No me apreciaré, no me apreciaré Tengo que estar segura de lo que siempre me apreciaré Solo dame un chance, piénsalo bien Dame un chance señorita, te soy muy sincero Yo soy todo un caballero, piénsalo si quieres pero no Por mucho tiempo si tu corazón es frágil, pero yo quiero protegerlo Soy muy atento y cariñoso, y en la cama un salvaje animal fogoso No pretendo ser tu esposo, pero si este es hombre diferente Que no puedes sacar de tu corazón y de tu mente el que te pone caliente Tengo que estar segura de lo que siempre me apreciaré Tengo que estar segura de lo que siempre me apreciaré Tengo que estar segura de lo que siempre me apreciaré Tengo que estar segura de lo que siempre me apreciaré Tengo que estar segura de lo que siempre me apreciaré Tengo que estar segura de lo que siempre me apreciaré Tengo que estar segura de lo que siempre me apreciaré Gracias.